Música Estamos haciendo los adesentamientos justamente para los albergues Entonces pueden ver en las tomas que son albergues provisionales Con provisiones de alimentos y todo de manera conjunta Con las autoridades, con los técnicos y también con la comunidad Tenemos que ser objetivos y nuestro interés como municipio de Turcán Apoyar a la ciudadanía en estos momentos Hoy desde la parte técnica con el acompañamiento de ciertos víveres De ciertos aportes que hizo la ciudadanía de allá Y lógicamente de aquí a un mes, unos 20 días como le mencionaba Es venir nuevamente Música Música Pasa la vida y el tiempo no se quede quieto Música Llegó el silencio y el frío con la soledad Música ¿Qué lugar anidar mis sueños nuevos? Música ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Música Con nuestros modestos recursos que estamos aquí aportando Estamos alrededor de 15 horas de viaje de nuestra ciudad, de nuestro cantón Pero estamos haciéndolo con mucho cariño Música Música Se fueron los aplausos y algunos recuerdos Música Y el eco de la gloria duerme en un placar Música Yo seguiré adelante atravesando miedos Música Sabe Dios que nunca es tarde Música Para volver a empezar Música Volver a empezar Música Que aún no termina el juego Música Volver a empezar Música Que no se apague el fuego Música Que da mucho por andar Música Y que mañana será un día nuevo Música Música Y que mañana será un día nuevo Música 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 Música